Mujer Mujer, tú tienes la culpa de que yo ande así Borracho y perdido, tan solo por ti Oh, llevo en mi pecho la amargura de saber Que no me quieres que esté otro tu querer Que te olvidaste de mí Hoy quiero beber para olvidarme de tu amor Y quiero jugar entre las copas de licor Mi mala suerte Hoy llevo en mi pecho la amargura de saber Que no me quieres que esté otro tu querer Que te olvidaste de mí Hoy quiero beber para olvidarme de tu amor Y quiero jugar entre las copas de licor Mi mala suerte Hoy quiero beber para olvidarme de tu amor Y quiero jugar entre las copas de licor Mi mala suerte Hoy quiero jugar entre las copas de licor